¡Salvete! ¡Salvete, hombres! Yo soy Néstor Marqués y hoy en Antigua Roma al Día os traigo algo excepcional. Os he traído a una exposición de algunas de las piezas más increíbles halladas jamás en Herculán. Estamos, como podéis ver, en el Palacio de Portichí, el palacio que el rey Carlos III mandó construir precisamente aquí y que resulta que es el motivo del hallazgo de la ciudad de Herculano y del comienzo de las excavaciones, porque precisamente al construir este palacio mandó a Roque Joaquín de Alcubierre, su ingeniero militar, a que fuera a buscar un pozo que diera agua abastecimiento a este palacio y lo que encontraron en vez de agua fueron estatuas, encontraron a más de 20 metros de profundidad el Teatro de Herculano. Deja tu me gusta, mi plaquete, si quieres que en otro vídeo te enseñe precisamente los restos del Teatro de Herculano todavía enterrados a más de 20 metros de profundidad y excavados por túneles en el siglo XVIII. Pero hoy lo que nos trae aquí es algo un poco diferente. Avanzamos en el tiempo precisamente hasta llegar al momento en el que se siguen excavando los restos de la ciudad de Herculano y se empiezan a encontrar cosas como esta. Fijaos, porque venimos a ver una exposición en la que se muestra la madera de Herculano. Lo que tengo a mi espalda son algunos de los restos de madera, que en algunos casos está quemada y en otros casos no, que se han conservado en la ciudad de Herculano. Es excepcional, en muy pocos lugares del mundo romano hemos encontrado madera. Y aquí, gracias a la acción del flujo piroclástico de la erupción del monte Vesubio, sí encontramos esos restos. Como os digo, es algo totalmente excepcional, porque por el calor, la acción del calor tan tremenda, la madera se quema de una manera que la cristaliza, la carboniza inmediatamente y permite que la preservemos. Precisamente por eso, Herculano es uno de los yacimientos más importantes del mundo romano. También encontramos madera, por supuesto, en ciudades como Pompeya, como Cuplontis, como otras de las villas que están precisamente en el área vesuviana afectadas por la erupción del año 79. Pero es cierto que donde mejor se conserva y donde tenemos una mayor colección de piezas es precisamente en la ciudad de Herculano. Hoy aquí vamos a ver la mayor colección expuesta por primera vez en esta exposición en el Palacio de Portici, que se llama Materia, la madera que no se quemó en Herculano. Precisamente a pesar de lo que dice el título, algunas de las piezas sí están quemadas, están carbonizadas, pero no han desaparecido precisamente. Aún así, como vais a ver y como estáis a punto de descubrir, hay algunas piezas de madera de Herculano que no están quemadas, que se conservan excepcionalmente bien y estamos a punto de ver algunas más. Antes de pasar a ver esas piezas, nos vamos a centrar un poco en las que tenemos aquí. Fijaos que tenemos una pequeña barca que apareció en la playa de Herculano junto al espacio de las termas suburbanas. Mirad qué maravilla y cómo se conservan las cuadernas, algunas de las tablas de la parte superior para crear la cubierta y no sólo eso, sino que también hemos encontrado precisamente en el espacio de las termas estas dos piezas, además de otro gran barco que también está expuesto en Herculano. Mirad, lo primero que tenemos aquí es un cabrestante, es una pieza que nos permite girar poco a poco una maroma alrededor para tirar de las barcas que llegan al puerto, porque por mucho que nos imaginemos los puertos romanos muchas veces con grandes estructuras de las grandes ciudades, la mayor parte, por no decir prácticamente todos los puertos romanos, son sólo playas en las que existían elementos como este para tirar de esos barcos y dejarlos en la arena. Muchas veces pensamos en la teoría del mundo romano y no nos damos cuenta de que la práctica a veces no concuerda con eso y es mucho más sencilla, como en este caso. Fijaos ese cabrestante de madera, es una pieza excepcional. A su lado también encontramos una pieza de decoración de la proa de un barco, lo que llamaríamos el cisne de un barco romano, en este caso decorado con una cabeza de serpiente, como podéis ver aquí. Y además me voy a acercar un poco también para que veáis que conserva todavía una buena parte de la policromía, especialmente el color rojo, que es el que mejor resiste. Precisamente esta pieza, como estáis viendo, no está carbonizada. Esta pieza se ha conservado excepcionalmente bien y es que son varias las piezas de madera que se han encontrado precisamente en la zona de las termas suburbanas, en donde se debió crear unas condiciones perfectas en ese momento de la erupción que dejaron aislada toda la zona. No se quemó el interior, pero quedó totalmente bloqueado. Precisamente en esas termas que hoy en día no se pueden visitar, pero que en un futuro cercano seguro que sí lo van a poder hacer. Y vais a poder ver, os voy a dejar aquí una imagen excepcional de algunos restos de madera también de esas termas. Precisamente hasta las puertas de madera están conservadas de forma maravillosa, sin que tengamos que imaginar cómo serían. Aquí las vemos enteras, completa. Pero venid conmigo, porque vamos a pasar ya a la siguiente sala. Si aquí hablábamos un poco del mar, con estas piezas que nos muestran en la exposición, estamos a punto de ver algunos elementos que pertenecen a las casas de Herculán. Venid conmigo. Fijaos, porque entramos en esta sala en la que vais a poder ver algunos de los restos de piezas de madera, aquí las tenéis, de un artesonado. Porque es verdad que normalmente imaginamos las casas romanas pintadas, los frescos en las paredes, pero ¿y los techos? Pues a veces también estaban pintados. Y en otras ocasiones, como en esta, estaban decorados con artesonados de madera, creados por artistas evanistas, por carpinteros, por personajes de los gremios del trabajo de la madera, que eran verdaderos artesanos fantásticos en la antigua Roma. Estas piezas pertenecen a la Casa del Relieve de Telefo, una de las casas que hoy en día se pueden visitar si vais a ver la ciudad romana de Herculano. Ya sabéis, además, que si queréis, podéis venir a visitarla conmigo en persona en los viajes de Antigua Romandía. Tienes la información aquí debajo, en la descripción. Como veis, la madera está claveteada, en algunos casos, con clavos de metal, en otros casos con tacos de madera, y podéis observar que tienen una estructura de casetones, muy típica de la decoración romana, pero que normalmente vemos en yeso y no tanto en madera. Es muy difícil, por no decir imposible, conservar esto fuera de la ciudad romana de Herculano. Este es, de hecho, el mejor artesonado, prácticamente, como os digo, el único artesonado de la antigua Roma que ha llegado hasta nuestros días. Pero es que no sólo es la madera, es que estamos hablando de madera policromada, como podéis ver en estos otros fragmentos, con casetones en forma de hexágono que veis aquí, y sobre todo, este gran casetón que es una verdadera maravilla, en el que conservamos policromía roja, blanca, verde, azul, y todas esas viezas unidas con los pequeños tacos de madera que lo convierten en una vieza impresionante, y que se expone ahora, por primera vez. Esta es una exposición temporal que está aquí en el Calacio de Portici, sólo durante el año 2023. Después, estas piezas volverán al Parque Arqueológico de Herculano, donde están conservadas, almacenadas con unas condiciones de temperatura y luz muy controladas, pero que, esperemos, muy pronto puedan estar a la vista de todos, y cuando eso ocurra, tened por seguro que os lo voy a contar. Ahora sí, ha llegado el momento de pasar a la sala principal, la sala en la que nos vamos a encontrar un verdadero bosque de madera romana, con algunas de las piezas más importantes y que son referencia obligada para todo lo que tenga que ver con la decoración de las casas de la antigua Roma. Esta es la mayor colección que conservamos y por eso es verdaderamente excepcional poder estar aquí, gracias al Parque Arqueológico de Herculano, que nos ha permitido ver estas verdaderas maravillas. Aquí tenéis un gran arcón que haría la función de armario, precisamente, en una casa romana. Los romanos no tenían normalmente los armarios como los conocemos nosotros, sino que, en realidad, guardaban toda su ropa, todas esas telas que decoraban también su casa, sus camas, en arcones, como este que estáis viendo aquí, que serían muy comunes en todas las casas romanas y que han sido muy comunes hasta hace muy poquito tiempo, incluso en los pueblos puede que algunos lo sigan conservando. Vemos ese arcón que guarda las telas de la familia, pero no os lo perdáis porque al final del vídeo os enseñaré también la propia cama, el lecho donde dormían las familias romanas. Es verdaderamente impresionante. Seguimos por aquí para que veáis algunas de las piezas también de ese instrumento, un doméstico que podemos encontrar en las casas. Esto de aquí son tablillas. Tablillas que, si van recubiertas de cera, se las llama tabela e queratae y que sirven para escribir, como podéis ver. Aquí nos han dejado las dos posibilidades. Veis que tenemos un punzón para poder y también tenemos un tintero para poder mojar con tinta un cálamo y poder escribir sobre las tablillas, porque estas tablillas que vemos aquí tienen esa doble función. Tenemos la posibilidad de que la tablilla sea usada de forma temporal, por tanto, sería la cera la que tendríamos sobre la superficie de madera y podríamos, con ese punzón, rayar esa superficie para hacer un escrito temporal. Sin embargo, si queremos hacer que la tablilla sea permanente, podríamos usar la tinta, esa tinta negra o tinta roja, para escribir encima de estas superficies de madera. En la ciudad de Herculano, también en la ciudad de Pompeya, conservamos ejemplos de estos archivos de tablillas que son fantásticos para ver un poquito más de la vida cotidiana de esos personajes, de esas familias que vivían en el mundo romano. Por aquí podéis ver también dos patas que corresponden a diferentes muebles, a unas mesitas. Fijaos en esta, con una pata de un felino, probablemente una pata de león en la zona inferior, una combinación de madera y también marfil, o esta otra que es impresionante, en la que podéis ver una decoración que incluye, por ejemplo, este bucráneo, uno de esos cráneos que se utilizaban en las ofrendas que hacían los romanos a los dioses. Pero estas son sólo algunas de las piezas que conservamos en este espacio, en esta exposición de materia, y que podemos continuar precisamente por aquí viendo esta fantástica mesa, que además es un descubrimiento bastante reciente. Se trata de una pieza hallada en el año 2007, en la Villa de los Papiros de Herculano, una pieza de las nuevas excavaciones, que como veis, pues tiene una decoración totalmente detallada, vamos a venir por aquí, que combina una vez más piezas de madera y piezas de marfil. Es verdaderamente impresionante esta decoración que podemos ver en este tipo de piezas, y sobre todo lo más impresionante de todo es que podamos conservarlo, es que realmente hayamos podido preservar cosas como esta, que son imposibles de pensar en cualquier otro yacimiento que no sea herculano. Pero sin duda os voy a enseñar ahora una de mis piezas favoritas. Se trata de un altar doméstico, lo tenemos por aquí, que es una verdadera joya, porque estamos acostumbrados a ver lararios en Pompeya, en Herculano, de yeso, en materiales incluso en Opus Caementic, una base de cemento, luego cubierta de mármol. Pero es que aquí tenemos en larario ese altar familiar de madera, un altar familiar en el que cada mañana el Pater Familias haría sus ofrendas. Fijaos cómo tiene esa decoración de marquetería en la zona superior, las columnas con los capiteles tallados, e incluso esas puertas que podéis ver ahí con las bisagras, en las que podríamos abrir completamente la puerta como estáis viendo aquí, con esa puerta doble con bisagras. En el interior, por supuesto, tenemos las figurillas, en este caso un Hércules, el protector de Herculano, por supuesto, y una Isis Fortuna, que nos hablan de esos cultos domésticos tan importantes para la religiosidad de los romanos. Vemos por aquí también la decoración en esta parte inferior, toda de marquetería. Imaginad esta pieza, ya no sólo con ese tono negro que le vemos ahora a la madera carbonizada, sino especialmente cuando estaba totalmente decorada con distintos tipos de madera que hacían juegos de colores y en algunos puntos incluso también estarían pintadas. Mirad cómo por aquí, en la parte inferior, tenemos un armario que conserva las bisagras de hueso, esa de ahí, esa otra, y en el interior, pues algunos elementos que nos han dejado más de esta recreación de la parte derecha para que veamos el conjunto. A este altar familiar sólo le faltaría la zona superior, un frontón triangular que nos permitiría verlo como un verdadero templo en miniatura para decorar esta casa y para rendir el culto y el homenaje necesario a esos lares, a esos dioses protectores del hogar y al genius del paterfamilias, al dios protector de ese padre de familia que a su vez protegía a la familia y a su hogar. Seguimos por aquí viendo este taburete de cuatro patas que tiene también esa idea de la marquetería que os estaba comentando. Veis distintos tipos de madera que nos permiten hacer juegos de color y que realmente es maravilloso poder conservar algo así. Y es que nos podemos imaginar las casas de los romanos con una decoración muy común como esta que puede acercarnos sus vidas incluso a nosotros mismos. Por aquí podéis ver también estas pequeñas mesitas de tres patas. Fijaos cómo la estructura es verdaderamente impresionante con esos grifos que decoran la estructura. En esta muestra no sólo vamos a ver algunas piezas grandes sino también estas otras pequeñas piezas decorativas que tenemos aquí, dos piezas que pertenecen a precisamente ese culto doméstico, quizá en este caso a los manes, a los dioses protectores de la familia y que forman parte de los propios antepasados. Esos antepasados que protegían también a toda la familia que vivía en cada hogar. Esta pieza realmente es impresionante. Veis cómo podemos ver aquí la cara de este personaje que quizá sería uno de los antepasados de esta familia, de esta casa en la que se encontró esta pieza. Normalmente sólo podemos soñar, imaginar que encontramos piezas como esta. En Pompeya incluso podemos ver a veces los calcos de las piezas hechos en yeso a partir del hueco que deja la pieza. Veis que aquí tenemos la madera, tenemos esa pieza completa. Os voy a enseñar por aquí porque tenemos otro altar, otro larario. Esta pieza que tenemos aquí con su frontón triangular precisamente conservado, incluso con las columnas, que están callados los capiteles también y están policromados. Ese mármol del capitel está pintado, como veis ahí, de rojo. Las columnas estriadas y las divinidades en el interior. Los lares los tenemos por aquí. También tenemos a Hércules, a la diosa Minerva. En fin, todas las divinidades que servirían para la protección de la familia y para el culto familiar, el culto doméstico. Esta pieza que viene además de la casa del salón negro de Herculano, como podéis ver, estaba colgada probablemente en la pared o apoyada sobre una estructura y realmente nos permite ver cómo era la decoración de la casa, porque normalmente cuando vamos a un yacimiento lo vemos vacío, vemos siempre sólo los muros. A veces ni siquiera eso, pero es que aquí tenemos la suerte de contar con todas estas piezas de madera que nos dan un contexto mucho más amplio. Aquí veis un banco que apareció en el Decumano Máximo, en la calle de Herculano, en esa calle principal que va de este a oeste. Y por aquí vamos a ver ya las últimas piezas, las más interesantes, en mi opinión. Por eso las he dejado ya para el final. Si te está gustando este vídeo, recuerda que puedes dejar tu me gusta, mi plaquete y te puedes suscribir por aquí y abajo. Pero ahora vamos a verlas. Estas dos piezas, fijaos, son dos monederos, dos monederos de madera que tienen ese agujero en la parte de arriba para poder abrirse, que se encontraron con monedas en su interior, como podéis ver aquí, y que tienen incluso una cerradura, esta que tenemos en este punto, que nos permite abrir y cerrar esta pieza fantástica, este monedero impresionante. Tenemos este otro por aquí, que también tiene una decoración floreada maravillosa y un montón de monedas. Todas estas piezas, por supuesto, corresponden a las personas que intentaron huir en vano en muchas ocasiones de la erupción, que no consiguieron escapar de ese flujo piroclástico terrible que sobrevino en la madrugada a la ciudad de Herculano, enterrándola a más de 20 metros de profundidad para siempre, o bueno, al menos hasta que la volvimos a encontrar y pudimos empezar a redescubrir las maravillas que guardaba. Tenemos por aquí también algo único, un lecho, os lo decía antes, una cama que viene directamente desde una casa de la antigua Roma. Veis que las camas romanas tienen siempre estos laterales y esa pared trasera decoradas también con una marquetería fantástica y en la parte de abajo la estructura que soportaría el colchón, que podía estar relleno de algodón, podía estar relleno de lana, que podía estar relleno de hojas y, bueno, pues aquí tenemos el lugar en el que dormían esas familias dentro de sus casas. Familias, por supuesto, con un poder adquisitivo bastante alto para poder tener una cama de estas características. Hemos visto recientemente, precisamente, en las excavaciones, por ejemplo, de Chivita y Juliana, en la ciudad de Pompeya, muy cerquita de Pompeya, cómo los esclavos dormían en simples jergones que tenían unos maderos y en el centro estaban recubiertas con cuerdas y poco más, realmente. Pero aquí estamos viendo, precisamente, la cama de una persona con un poder adquisitivo mayor. Y, finalmente, aquí tenéis una cuna, una cuna en la que se encontró un resto en la parte superior, un resto de una tela que estaba rellena de hojas, precisamente, para hacer un pequeño colchón para un bebé, para un pequeño ser humano que también se encontró en el interior de la cuna. Una pequeña personita que nunca llegó a poder tener su vida porque un volcán, el Vesuvium, destrozó todas sus esperanzas y sus vidas en octubre del año 79. Aún así, por muy conmovedoras que puedan ser esas historias, tenemos que pensar en lo afortunados que somos nosotros por poder conseguir toda esta información, gracias a ese sacrificio totalmente involuntario de todos estos herculanenses que han pasado a la historia. Y yo estoy convencido de que ellos estarían, al menos, conmovidos por haber pasado a la posteridad, porque para los romanos no había nada más importante que ser recordados a través de los tiempos. Así que, por ello os va este vídeo y, precisamente, por todos vosotros, para que también podáis descubrir sus historias, podáis conocerlas y así podamos devolverles, al menos en parte, la vida a estos herculanenses, a estos romanos que vivieron y que sintieron todas estas piezas que estamos viendo aquí. Es realmente fantástico poder ver una colección como esta y, como digo, hay que dar las gracias a la Asociación Musa, al Parque Arqueológico de Herculano por haber hecho esta exposición tan impresionante que espero que no se quede aquí y que no sea algo temporal y que con el tiempo podamos ver todas estas piezas allí en el Parque Arqueológico de Herculano. Espero que este vídeo os haya gustado mucho. A mí me ha encantado hacerlo porque realmente me sobrecoge estar en una sala con tantas maravillas arqueológicas como tenemos aquí. Espero que me digáis en los comentarios cuál es la pieza que más os ha gustado. Y, por supuesto, nosotros nos vemos en el próximo vídeo. Yo soy Néstor Márquez, bene walsh.